¡Está siendo espectacular! Bienvenidos a la parte 3 de las misiones limitadas para conseguir más de 2 multis y muchas más recompensas. Espero que os estén siguiendo los vídeos, ya os digo, estoy grabando todo esto de tirereta porque ya teníamos 3 días desbloqueados y por fin estoy en mi cuenta main. Cuenta main que supongo que seguirá siendo cuenta main a no ser que haga algún tipo de locura porque ya os digo, estoy trasteando y tengo intención de hacer bastantes cositas, pero esta es la cuenta que estoy prácticamente pues bueno, jugando, que estoy farmeando. He tenido bastante suerte al final, así que no me puedo quejar con lo cual yo creo que esta cuenta se va a quedar aquí. Ya tenemos al Yami en UR, ya tenemos a Leopold en UR de hecho, dentro de muy poquito lo tendremos ya en LR, así que tengo muchas, muchas ganas de probarlo tengo muchas ganas de tener mi primer personaje LR y de traeros contenido al respecto porque al final sobre todo el sistema de dupes hemos descubierto que sí que tiene utilidad finalmente en el juego cosa que en la beta no tenía ningún tipo de utilidad y supongo que está bien con lo cual, pues bueno, vamos para allá. Espero que se estén sirviendo estos vídeos de verdad gente, los trago con todo el tipo de intención de ayudar, de verdad así que si os están sirviendo, dadle un pedazo de like al vídeo y compartidlo con vuestros amigos Lo primero, recordad, vamos al cofresillo, vamos a evento, vamos a la segunda opción le damos aquí y ya estamos en las misiones limitadas. Como os había mencionado y por lo que me había quedado varias cuentas, como no puedo mirar, no puedo scrollear hacia abajo cuando ya tengo las misiones completadas pues tuve que hacerme varias cuentas porque no sabía que es lo que me pedían las primeras misiones pero ahora sí que lo sé, ya lo tengo todo básicamente hecho screenshot y ya os lo puedo decir y básicamente la primera misión lo que nos pide es subir de nivel a un mago 50 veces es decir, subir a un mago a nivel 50, aunque de hecho creo que puedes subir a un mago 25 niveles y a otro mago 25 niveles, pero bueno, sube a un mago a nivel 50, que es lo que hay sube a cualquiera de tus magos y completarás esta misión y conseguirás directamente un tiquesillo no, un tiquesillo no, perdón, ahí te darán un ítem para subir la afinidad de los personajes que es un cofre en forma redondeada, bueno, no sé si es forma de corazón, pero bueno que es totalmente irrelevante, nos pasaríamos con la siguiente misión que sería fortalecer una habilidad un total de dos veces, con esta misión nos darían precisamente el ítem que es necesario para subir el... mira, esto es el ítem que os estaba mencionando pero nos darían este ítem, que es precisamente el ítem que nos hacen falta para subir el nivel de las habilidades y para ello, ¿qué tenemos que hacer? pues nos vamos aquí, nos vamos al menú de habilidades y en este caso damos en lo que sería la carta y aquí ya podemos mejorar las habilidades de nuestros personajes, lo que hace mejorar las habilidades de nuestros personajes depende del propio personaje y depende de la habilidad, en algunos casos le añadirá porcentaje a los efectos que está intentando hacer, pues por ejemplo porcentaje de aplicar sangrado, porcentaje de aplicar veneno, este tipo de cosas y en algunos casos aumentará el escalado de las habilidades, que es básicamente los números azules que estáis viendo por aquí pues gracias a subir estos niveles de habilidad estaríamos aumentando el escalado y así haciendo más daño, lo cual está bastante bien. Lo que nos piden es subir las habilidades un total de dos veces, ya os digo, de hecho en el propio tutorial muy seguramente os obliguen a subir la habilidad al menos una vez, pero bueno, un total de dos veces, es muy pero que es muy sencillo, completaríamos esta misión. Continuamos, vamos con la siguiente misión que sería completar el capítulo 2 de Historia. El capítulo 2 de Historia se completa si no recuerdo mal cuando derrotas finalmente a Mars, Mars que es un pesado, te pegas contra Mars 40 millones de veces, es un maldito pesado. Así que cuando te cargues a Mars 14 veces, directamente completarás esa misión, completarás el capítulo 2 y conseguirás un tiquesillo más que siempre se agradecen para seguir sacando multis vacíos. Siguiente misión nos pediría mejorar el equipo un total de 10 veces, con esta misión nos darían también ítems para mejorar el equipamiento. Y para mejorar el equipamiento nos vamos a cualquier personaje al que más os guste, elegimos una pieza de equipamiento muy pero que muy sencillo y le damos a estas opciones de por aquí. Tendríamos la opción de lo que sería mejorar como tal y luego había otra opción que es la de encantar. Esta opción no nos la piden de momento, seguramente nos la pedirán en misiones más adelantadas pero lo único que tenemos que hacer, como os estaba mencionando, venimos aquí y mejoramos. En este caso podemos mejorarlo de uno en uno para ver cómo van subiendo las estadísticas, ya sabéis, este tipo de cosas ya la estamos acostumbrados bastante de Grand Cross o podemos subirlas directamente a los niveles máximos que serían en este caso de las piezas SSR el 8, de las piezas SSR el 4 y entiendo que conforme vayamos subiendo el nivel de las piezas irán subiendo también de 4 en 4. Pues bueno, venimos aquí, las subimos de nivel, solo tenemos que hacerlo un total de 10 veces, podéis subir cualquier pieza, es decir, podéis intercalar, primero subir una, primero subir otra, así que insisto, cero problema, súper súper rápido y se hace muy pero que muy rápido lo que sería la misión. Nos pasamos con la siguiente misión que sería completar batallas en la arena, arena que también vais a desbloquear cuando acabéis con Mars. La arena la podéis encontrar haciendo aquí el desplegable, nos vamos a donde estarían las espaditas y directamente podemos pelear en este caso para subir de rango y para conseguir más recompensas. Tenéis un total de 5 vidas que se van recuperando con el tiempo, también podéis recuperarlas por gemas un total de 3 veces al día, es relativamente poquito, pero bueno, es lo que hay, ya os digo, poco a poco iremos subiendo el rango de nuestro PvP y sobre todo, pues bueno, que tengáis en cuenta que también tendréis un tutorial de PvP, pero bueno, pelea en la arena un total de 5 veces, súper súper sencillito y completaríamos otra de las misiones. Y ahora nos pasaríamos con una misión que está dando bastantes problemas a la gente y es que nos pide que compremos un artículo en la tienda base un total de 3 veces. En la tienda base no es como la misión del evento anterior, sino que tenemos que ir a alguna de las aldeas, en este caso yo me voy a ir a la aldea o la ciudad del mundo número 1 y nos vamos directamente a lo que sería la plaza principal. Dentro de esta plaza hay distintos vendedores, bueno, distintos, yo por lo menos he visto, haría que hay un par, pero bueno, la cosa es que tenemos que acercarnos a una señorita que está vendiendo y ya estaría, de hecho creo que podéis ir directamente con este botoncito que está por aquí. Así que vamos para allá y compramos un total de 3 artículos, los que queráis. No hace falta que gastéis las monedas que son las que conseguiremos con eventos particulares de lo que sería el de exploración de esa zona. Así que llegamos aquí a la tienda, le damos a comprar y compráis cualquier ítem. Yo esta tienda ya la tengo vacía, entiendo que se va a ir reseteando con el tiempo, la verdad, no sé si es totalmente limitado, me extrañaría muchísimo, correcto. Se me va a resetear en un día, compráis cualquiera de los ítems que estáis viendo por aquí, yo solo he comprado los que están de cocina, pero lo demás de momento me lo estoy guardando, vaya, de hecho por aquí estáis viendo ítems interesantes, en este caso esto nos está dando un equipamiento de R a SSR, correcto, nos estaría dando un equipamiento de R a SSR y luego, pues bueno, ítems para mejorar las habilidades, también estaríamos viendo ítems para subir la afinidad de los gordos, ítems legendarios para subir la afinidad, así que maravilloso. Esta tienda, pues bueno, es una de las tiendas que aparecen en cada uno de los mundos, con lo cual, a dar de caña, las compramos aquí los tres ítems y ya estaría, muy pero que muy sencillo. Y finalmente nos piden cocinar un total de tres veces, también súper fácil, nos acercamos a la base, vamos a hablar con Charmy y una vez hablamos con Charmy, cocinamos, hacemos tres platos, hacen los que más os interesen o los que os sobren más los materiales, aquí podéis hacer lo que os dé la gana. Yo lo que os recomiendo es que os hagáis platos que mejoren la afinidad, así que, pues bueno, cada uno decidirá, podéis hacer platos para mejorar vuestro poder de combate, para conseguir más experiencia, para conseguir más vida en el combate, así que podéis utilizar lo que buenamente queráis. Vaya, hacer los que os interesen, como estáis viendo por aquí, pues bueno, dan distintos efectos, experiencia, en este caso estaría dando, esto que da, perforación, esto que da, exactamente, poder de ataque y poder mágico más 3%, cada uno pues va dando distintos efectos, este daría más drop, lo cual es interesante, más dinero, más afinidad, así que, cocináis un total de tres veces y ya estaría, de hecho creo que podéis quitar la animación de cocina, de hecho sí, le dais aquí al botón de on o de off, pero bueno, yo lo voy a dejar, así que, para que veáis que hay animación y ya está, cocináis tres platos y tenéis las misiones del día 3 completadas, así que, espero que os haya gustado el vídeo, como siempre, espero que os haya servido, mañana tendréis, no, hoy, no, hoy igual tenéis las del día 4 también, así que ya os digo, si os están gustando los vídeos y os están sirviendo, dadle un pedazo de like, espero que os haya gustado, espero que os haya servido y nos vemos en el próximo vídeo, chao, 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 chao. ¡Gracias!